Hola Ahorita que Venimos a un pueblito que se llama Galina Es un pueblito mágico Todo está rojo aquí Nos dio la locera Y nos venimos al pueblito Y cuando venga vamos Hola Aquí venden Los lentes ¿Quién? ¿Dónde? Ahí está A ver Adivina cuál está muriendo La rosa Digo el azul Está cerrado Mira ahí tal de las cucharas El que vimos Y a ver si está cerrado o abierto Ahí en esa tienda Mira tía Mira tía cuando vuelva a venir La voy a traer a este pueblito Es el que le decía yo que se llamaba Galina Aquí está Todo rojo Todo bonito Mira aquí estamos en un puente Hay parque Hay parque Ahí la escalerita Con la sucertita Oh sí Aquí ya dice Pérez Es que está aquí Aquí es montañita Está bonito para acá La voy a echar la vista Aquí le comparto cómo está de verde Donde andamos En un pueblito de los 1800 Venimos de turistas un rato Aquí está todo rojito y así Tecila Mira A las callecitas Cómo son de ladrillito Las banquitas Donde estamos sentados Saluda Chery Dile dónde está Joel ¿Dónde está Joel? ¡El padre! Ay te vio frasquecito Bien rico sabroso Nos levantamos a madrugar Para aprovechar el día Estoy aquí enfrente de una Casa vieja Ahí hay unas carretas Ahí está otra por allá Me vieron una pita Me vieron ¿Tienes pensado? Sí Me vieron Hoy estamos derechito Al puente Aquí está Nos vamos a ir a subir En ese Camioncito Saludos a Beli Saluda Chery Chery Qué rollo Vente a turistear Que andamos con la Beli Oye Chery Beli ¿Qué le iba a preguntar De la crema? ¿Cómo te ha ido de tu crema? ¿Te ha limpio tu cara o no? No se baña dice Póntela hasta que se termine A ver qué Si sí sirvió o no sirvió Como quiera más No te va Dígale ¿Qué le iba a blindar con la Beli ¿Qué le iba a ocupar? Gracias.